Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro ejercicio de perspectivas y sombras. Y pues bueno, haciéndole honor al nombre del tema, sombras. Hoy precisamente arrancamos con el tema de sombras. Esto que están viendo aquí es el ejercicio que van a desarrollar, que vamos a empezar a dibujar de hecho. Es un nuevo concepto el que se incorpora al tema anterior, que era el tema de perspectiva oblicua, es decir, perspectivas a dos puntos de fuga. Nuevamente, si ustedes se fijan, seguimos manejando dos puntos de fuga. Es una figura muy sencilla, es un prisma, como ustedes lo pueden observar. Y entra aquí un nuevo concepto, que es el concepto de la iluminación o la luz que produce el sol. Entonces, esta línea que ustedes observan aquí, es una línea imaginaria, ¿verdad? Pero vamos a suponer que el sol se va a encontrar en la parte superior. Y obviamente, pues al encontrarse en la parte superior de este volumen, va a generar, con los rayos de luz que se proyectan sobre este prisma, van a proyectar una sombra, una sombra en el piso. Ustedes saben que cualquier objeto en la calle, durante el día, un poste, o un elemento alto, un anuncio luminoso, genera una sombra, precisamente en el piso. Entonces, vamos a incorporar este concepto del sol. Pasar líneas por la parte superior de cada uno de estos puntos, tocando también la parte inferior, ya lo voy a ir explicando, para generar una sombra en el piso. Esta sombra que ven, así toda deformada, es la sombra que este prisma produce en el sol, en el ángulo donde se encuentra, y tomando en cuenta también la hora del sol, porque eso es importante. El sol, recuerden, tiene un movimiento, de acuerdo al horario, en su inclinación. Más o menos ahí, el sol ubicado, estaríamos hablando de que son como las 11 de la mañana. Si yo lo tuviera del sol a las 12 horas, el sol estaría acá arriba, y la sombra pegaría de frente, cuando tenemos el sol exactamente encima de nosotros. Pero vamos a asumir que lo tenemos, ahorita a unos grados, inclinado sobre la izquierda, y el sol lo vamos a ubicar de este lado. Partiendo de ese punto, que sería el nuevo concepto en este ejercicio, vamos a explicar de qué se trata este ejercicio. ¿Ok? Bien, lo primero que van a desarrollar ustedes, es una vista en alzado, de ese volumen, de ese prisma, va a tener 6 centímetros de altura, 2.5 centímetros de anchura. Vista en alzado. Y la vista en planta, la vamos a tener de 2.5 centímetros, de ambos lados. Es como si lo hubiera yo desde arriba. El observador va a estar colocado aquí, en la esquina. Ajá. Por eso es que la perspectiva, si ustedes lo aprecian, se ve exactamente aquí, esquinado. Quiere decir que aquí están ustedes, como observadores de este volumen. ¿Vale? Entonces, a esta esquina que se encuentra aquí, se refiere al observador. Muy bien. La escala que te sugiero de trabajo, es una escala que vamos a manejar muy sencilla. Vamos a manejar la escala 1 a 100. Obviamente, tú tienes mucho más espacio en tu papel. Te sugiero que puedas hacer un poco más a los lados estas vistas, para que no te quede tan junto. Pero la escala de trabajo va a ser escala 1 a 100. ¿Ok? Bueno. Después de haber trazado la vista en planta, y la vista en alzado, vamos a proceder a trazar nuestra línea de horizonte. ¿Ok? Cuidando que esta línea de horizonte, esté en medio, horizontalmente hablando, a la mitad de lo que es el papel, en el margen superior, y en el margen inferior. Ahí tracen esa línea de horizonte. ¿Por qué es importante que respeten esto? Porque tienen que contemplar, que va a haber una línea virtual, digámoslo así, que va a simular, como si fuera el poste de luz, ¿no? El sol. Entonces, tenemos que tener espacio hacia arriba, y también espacio hacia abajo, para generar la sombra. Si por algún motivo, se les llega a encimar la sombra, en el cuadro de datos, no se preocupen. Pueden trazarla encima. ¿Vale? Pero les anticipo, miren, en una hoja tamaño carta, cupo perfectamente. ¿Vale? Y además, con la escala 1 a 100, pues todavía va a quedarles mejor. Va a ser un poquito más pequeña. Bien. Partimos de la línea de horizonte. Esta es mi línea de horizonte. Vamos a tener, una distancia, entre puntos de fuga, 1 y punto de fuga 2, en total vamos a tener 20 centímetros de distancia entre un punto de fuga y otro. ¿Vale? Quiere decir que del punto de fuga 1 al punto de apoyo, que se va a encontrar aquí, punto de apoyo, vamos a tener una distancia de 10 centímetros. ¿Ok? Y del punto de apoyo al punto de fuga 2, vamos a tener una distancia de 10 centímetros también. ¿Ok? Bien. La base del sol, o la simulación de este poste que tengo aquí arriba, va a tener una distancia del punto de fuga 1 a la base de sol de 5 centímetros. ¿Ok? Y la altura que va a tener esta base para simular, simular lo que es el sol, la altura del sol, la vamos a dejar en 10 unidades. ¿Ok? Entonces le vamos a dar ahí 10 unidades. Listo. Entonces, este dato que anoté es la altura que tenemos de la base del sol hacia acá. ¿Ok? Y repito, del punto de fuga 1 hacia la base del sol, son 5. Y de la base del sol al punto de apoyo, pues por lógica, van a ser otros 5. Porque en total esta distancia mide 10 centímetros. ¿Ok, chicos? Bien. La altura a la que vamos a colocar la línea de medidas con referencia a la línea de horizonte van a ser 4 centímetros. Entonces, de línea de horizonte a línea de medidas, 4 centímetros, por favor. Y de línea de horizonte hacia la altura máxima de lo que es el prisma lo vamos a dejar en 2 centímetros. Quiere decir que va a tener un poquito más de vista hacia abajo el prisma, 4 centímetros, y va a sobresalir de la línea de horizonte 2 centímetros, que se refiere exactamente a esta altura. De aquí a acá son 2 centímetros, y del punto de apoyo hacia abajo van a ser 4 centímetros. ¿Ok, chicos? ¿Qué otro dato importante nos falta? Bueno, ya ubicamos nuestro punto de fuga 2, nuestro punto de fuga 1, dijimos que son 10 centímetros al centro, y 10 centímetros al centro. Y pues, creo que nada más. Les voy a dejar tantito la vista, sobre todo de la vista en planta y en alzado para que la puedan reproducir, chicos. Y les voy a dejar un momentito la imagen también general para que puedan ver cómo les va a quedar. ¿Ok? Ahí pausen, por favor, para construir sus vistas en planta, su vista en alzado, para construir su línea de horizonte, su línea de medidas, y la ubicación obviamente también de lo que es esta línea del centro del volumen. ¿Ok? Ahí los dejo para que lo puedan copiar. Bien. Pues vamos a empezar a construir nuestra perspectiva. Ya dijimos que lo que vamos a necesitar básicamente son dos puntos de fuga. Este punto de fuga, si ustedes recuerdan, era el punto de fuga 2. Aquí tengo mi punto de fuga 2. ¿Ok? Quedamos que eran 10 unidades del punto de fuga 2 al punto de apoyo. ¿Ok? Y del punto de apoyo a punto de fuga 1, quedamos que eran otras 10 unidades. Son 10 unidades y 10 unidades. Aquí abajo voy a tener la parte inferior donde va a tocar mi prisma. ¿Ok? Entonces quedamos que la altura del prisma era de 6 unidades, que es este dato. ¿Vale? Entonces, la altura la voy a arrancar desde aquí hacia arriba. y voy a medir con mi escalímetro y vamos a sacar la altura de este volumen. ¿Ok? Quedamos que son 4 y 2 son 6, que es la altura que habíamos comentado. Ahora, cada lado del prisma tiene 2.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar esas distancias lateralmente. para irlas marcar. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Marcamos simplemente las distancias que tienen las caras de lo que es el prisma. Ahora, estas, estas, estas puntos que acabo de marcar los voy a llevar hacia el punto de apoyo. ¿Ok? Listo. Y listo. ¿Por qué nos van a servir estas dos líneas referente a enviarlas hacia el punto de apoyo? Porque vamos a encontrar las intersecciones de lo que son las líneas que salen de fuga hacia el punto de fuga 2 y hacia el punto de fuga 1. Entonces, vamos a empezar a fugar la altura y la base del prisma. Listo. Listo. Ahora vamos con la parte superior. Ahí está. Ya tenemos trazada entonces lo que son las fugas del edificio lateralmente. Ahora, a partir de estas intersecciones que se generan con las líneas que ya habíamos trazado, vamos a marcar unas líneas verticales para irle dando contorno a lo que es nuestro edificio. Nos vamos a marcar ahora sí ya con 2B con un poquito más de fuerza. Y de esta forma le vamos a ir dando mayor jerarquía obviamente a lo que es el volumen. Muy bien. Obviamente en la parte central también. Listo. Ahí está nuestro prisma. ¿Ok? Muy bien. Ya está nuestro prisma y ya quedó nuestra perspectiva. Ahora, el siguiente paso va a ser ubicar dónde vamos a colocar la base del sol para posteriormente marcar la altura. Entonces la base del sol dijimos que iba a estar a 5 unidades del punto de fuga 1 o igual también 5 unidades desde el punto de apoyo. ¿Ok? 4, 5. Ahí está. Sí. Listo. Ahí donde marqué voy a generar una línea vertical. Esa línea vertical va a simular la altura del sol. esa altura del sol la vamos a dejar ya habíamos dicho en 10 metros bueno 10 centímetros. Vamos a marcarla nos va a quedar aquí nos faltó un pequeño pedacito listo listo tenemos entonces en este punto que acabo de marcar voy a bajar un poquito la imagen en este punto que acabo de marcar voy a tener la altura total del sol entonces esto vamos a simular que es el sol ¿Vale? Ahora el siguiente paso ya que tengo localizada la altura del sol con 10 unidades y la distancia del punto de fuga 1 a la base del sol que esta es la base base sol ¿Ok? ahora lo que sigue es trazar la sombra que va a originarse de este volumen en lo que es en lo que es el piso ¿Cómo se le va a hacer entonces? Yo tengo que tocar bueno antes de tocar puntos vamos a enumerar con letras nuestras esquinas que tiene el edificio letra A letra B letra C y en la parte inferior vamos a nuevamente a darle un nombre sería A' D' ¿Si? y este sería C' el concepto que quiero que ubiques es que para generar un punto de sombra yo tengo que generar dos toques en el en el volumen es decir tengo que pasar una línea que vaya del sol por el punto A y luego tengo que pasar otra línea que vaya de la base del sol por la base del prisma fíjate bien vamos a hacerlo ubico donde está el sol voy a tocar el la esquina del punto A en su altura ahí está fíjate como estoy altura con altura y sale una línea ¿cuánto? ¿cuánto estira esta línea? no te preocupes ahorita jala esta línea ya después vemos que tanto se va a ocupar ahora de la base del sol voy a tocar con la base del prisma en ese mismo punto sería A' base de sol con base de prisma y este es este es el punto que se origina por la intersección de esta línea que bajó desde la parte superior de A y de esta línea que pasó por A' aquí se intersectaba donde se intersectan estas dos líneas se va a generar un tercer punto que se va a llamar A' esto que acabo de marcar es el concepto del trazo de las sombras muchachos recuerden es altura del sol con altura del prisma en esquina proyecto la línea base del sol con base de prisma A' proyecto la línea y en la intersección de ambos se genera el primer punto vamos al siguiente punto que sería obtener el punto de sombra de B y B' ok bien vamos a sacar primero B dejarlo una línea ya vieron como salió del sol sale la línea y se prolonga ahora vamos a la base B' agarro la base del sol B' B' entonces es base de sol con B' y jalo mi línea aquí se generó la intersección si ahí va perdón no lo habían visto en esta parte se generó la intersección como fue entonces del sol pasó por B y se proyectó hasta acá de la base pasa por B' y se proyectó hasta este punto este punto que acabo de marcar se va a llamar B' ahora vamos a sacar la proyección de la sombra del punto C en el piso voy a bajar la imagen para que lo puedan ver es muy fácil simplemente voy a tomar la altura del sol con la altura del punto C aquí está hago que coincidan los dos y jalo una línea recuerden que estos trazos van con 2H nuevamente tomo la base del sol con C' que es la base del punto C y trazo una línea de apoyo ahí está en este punto se acaba de generar otra intersección esa intersección es la sombra que va a proyectar en el piso este punto tanto en su altura como en su base aquí se encuentran y se va a llamar C' ¿qué procedemos a hacer? tomo mi 2B simplemente voy a unir desde A' pasando por A' B' C' y regreso a C' ¿ok? entonces vamos a empezar ya voy a remarcar con 2B para que se vea la sombra de A' A' a A' a W' A' de A' A' B' B' ahí está de B' doble prima, voy a pasarlo a C doble prima ahí lo tienen ahí está la sombra, fue de A doble prima a B doble prima de B doble prima a C doble prima y vamos ahora a marcar de C doble prima a C prima listo vale chicos, entonces ya quedó nuestra sombra eso es todo lo que tenemos que hacer, ya está nuestra sombra, de hecho nuestro ejercicio ya está terminado, vamos a proceder a incorporar asurados para generar efectos de sombra, vale, entonces vean por favor como el sol a través de unos rayos solares que tocan las puntas, están generando una sombra que este volumen proyecta en el piso bueno, déjenme corregir aquí un error, un detalle que se me alargó un poco la imagen la línea, perdón eso pasa por ser tan detallistas muchachos pero bueno, vamos a corregir nada más ligeramente para que se vea bien la intersección ahí está así que tenemos que A doble prima vale, bueno, vamos a empezar con los asurados, entonces voy a tomar mi mina HB, ok todo lo que fue contorno chicos quedamos que es con 2B todo, 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 todo esto que es contorno quedamos que era con 2B y lo mismo acá también el volumen con 2B, por favor ahora vamos con el asurado voy a colocar mi reglate bueno, en este caso es mi mi regla normal y vamos a empezar a hacer asurados ok vamos a hacerlo verticalmente y la idea es hacerlo también con el efecto que va generando la la misma perspectiva, no de irlo acercando bueno, en este caso juntando y al mismo tiempo hacerlo pues también alejándose para generar lo que es el efecto de la de la perspectiva ok voy con mis líneas listo voy del otro lado listo ok eso fue con calidad HB vale muchachos y quedamos que esta parte iba a ser con calidad 2B lo que es contorno vale ahora vamos a la parte del asurado en lo que es pues la base la sombra perdón vamos a generar el asurado en la sombra para que se vea un poquito de mejor calidad el dibujo ok igual tomo mi HB y vamos a hacerle un asurado a 45 grados obviamente pues ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo ahorita lo hago un poquito más ágil más rápido para abreviar tiempo y la idea es que quede perfectamente definida lo que es la este la sombra ¿no? a través de un asurado con otro ángulo para que se pueda ver la diferencia ¿no? pero bueno ahí está un poquito separado les aconsejo que metan asurados entre líneas para que les quede mucho mejor y no se les vea tan separado ¿verdad? es mucho mejor la sensación que da de sombra ¿no? cuando empiezo a juntar mis líneas obviamente pues eso implica llevar un poquito más de tiempo ¿no? y el ángulo que estoy utilizando son 45 grados muy bien chicos pues ya terminamos nuestro ejercicio ¿vale? ya terminado y todo pues así se vería el ejercicio acá tenemos el sol ¿sí? acá tenemos la sombra y repito si esta parte de la sombra te llega encima en el cuadro de datos no te preocupes así déjalo ¿vale? nada más calcula bien tu distancia lo importante es que esta sección esta línea horizontal que tienes aquí la línea de horizonte tenga la misma distancia hacia arriba que hacia abajo en tu cuadro de datos ¿vale? y bueno pues ya la perspectiva va a quedar completamente terminada así como lo habíamos comentado en la anterior en la anterior lámina ¿no? ya estaría el ejercicio bueno chicos pues eso es todo nos vemos en el siguiente ejercicio cuídense mucho y que Dios los bendiga hasta pronto y que Dios los bendiga